Voy a poner un audio de Alex, mi amigo Alex El Mundial, quien primero hizo una denuncia y entonces ya luego les rectifica de cómo están siendo tratados ahora en el centro. Vamos a escucharlo, es la última imagen, la declaración es de una de las personas que está en el centro de aislamiento. Adelante. Sí, yo me encuentro en Aguayos. Yo fui de los primeros, o mejor, aquí el jueves pasado. Me encuentro en condiciones estables de salud. Yo realmente estaba cumpliendo mi cuarentena porque yo estaba... A mí me internaron por la situación, yo me vi muy mal en la clínica Inemet, el cual me internó Balanzuela, el neumólogo. Realmente yo duré de jueves a lunes en la clínica. Entonces duré lunes, martes, miércoles y jueves en la noche hasta que fue salud pública prácticamente tractado. Yo me llevo de mi casa, me trajo aquí y yo he estado haciendo algunas denuncias, hice. Y gracias a esa denuncia y a las personas afuera, los medios que no han dado mucho apoyo, ellos han, las condiciones de este lugar, la han mejorado como un 85% de acuerdo a como cuando yo llegué. Entonces, ¿qué es decirte? Hay comida, están dándole comida a uno, bien, chévere. De eso yo no lo pongo en duda, pero no tenemos atenciones médicas. Tú sabes, no tenemos a nadie que venga a chequearnos, a ver qué paciente de nosotros se encuentra en una situación de poder estar en su casa. Ya uno pregunta por las pruebas, no están las pruebas. O sea, es complicado. Por una parte se entiende que han ayudado, pero por otra parte se complica, porque todo lo que está aquí lo que quiere es irse a su casa. El que él dice que lo que quieren es, si ustedes se dan cuenta, el interés, y yo lo entiendo porque están en un momento de desesperación, el interés es irse para su casa. Y quiero aclararle a Alex, cuando yo estaba allá, la información que me dieron era que en ese momento los médicos estaban pasando visitas, incluso mediante una llamada telefónica a ese propio joven que está hablando conmigo. Él me dijo que sí, que los médicos van, pero que no se le acercan mucho y que le hacen preguntas, que le preguntan cómo se siente. Él se quejaba de que no le tomaban la presión y ese tipo de cosas. O sea, hay una diferencia entre lo que él dice de un lado y el otro. No es verdad que esa gente van a estar allá sin atención médica. No es cierto. No es cierto. Y yo estaba allá y vi médicos allá, porque es que yo no dejo que nadie me contenga. Entonces llamar a la gente. Vamos a llamar a la calma. Sabemos que hay mucha desesperación, pero vamos a contribuir. Y vamos a decirle a nuestra gente que no salga. Y que si van a salir por una cuestión de emergencia, que se protejan. Que se protejan. Y esos niños que andan en la calle, por favor, guárdanlos en su casa. Y vamos a tratar de no causar pánico en la gente. Que ya está enferma. O en aquellos que tienen incluso, aquí hay gente enferma que creen que tienen el virus. Ellos mismos están creando los síntomas. Y es importante llamar a la calma para que este pueblo no entre en pánico y en desesperación. Adelante, muchachos. Ese llamado es necesario de que la gente lo tome con calma, que no llegue al pánico. Porque inmediatamente se llega al pánico. Personas que están en esa casa, que están con las demás personas familiares. Se van a iniciar aventuras que lo que hacen es que perjudican al mismo proceso de salud. O de combatir este tipo. Lo importante es que ese centro, que fue apartado para este fin. Pues si le faltan algún tipo de servicio, que se les sube en el día de hoy. Igual que ellos están trabajando para lo mismo. Igual que el centro, que es una instalación con muchos servicios. Pero si le faltan algún tipo de servicio, que se les sube en el día de hoy. Que va a ser más eficiente lo que es la focalización y las actividades que se van a realizar en base a los resultados de esas pruebas. Así es, así es. Amado está por ahí. Parece que Amado salió. Amado salió. Amar a la calma. Amar a la calma. Que no deshacerben el estado de ánimos de los demás. Que cuando alguien se entera que está sucediendo esto, que no están haciendo esto. Como usted decía ahorita. Todo el mundo se crea una enfermedad. Sin tener lo que llamamos la psicología. Eso influye. El pueblo se desespera. Entiende. Eso es prácticamente la mayor gravedad. Si tú te creas una falsa alarma, como decirte, psicológica, que si hay uno y ya tú creas que son 100 que a ti te va a tocar, te desesperan, por favor, llamar a la calma, o temperar, tratar de que las cosas se hagan lo más adecuadamente posible. Porque imagínense cuántos médicos podemos ver aquí en la provincia, o pueden haber, 100, 200, pero hay casi un millón de habitantes, imagínense, si los médicos que están haciendo los trabajos de una forma desinteresada, quizás no, pero por lo menos cumpliendo con su deber o su error, se nos enferma como se están enfermando la mayoría de los titulares, ¿a quién vamos a aclamar? Mejor darle el apoyo a todos esos médicos, evaluarlo, elogiarlo, y motivarlo a que sigan hacia adelante, porque sin ellos nosotros somos menos, sin ellos nosotros sí es verdad, que vamos a perecer todo. Gracias. 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 Así es. Muchísimas. Muchísimas gracias a usted. Y otra cosa, Gerger, que hay que tomar en cuenta, es la disposición final de los cuerpos. Aquellos que mueren normalmente por causas comunes, que se dan, hay que sumarle a aquellos por la causa de la pandemia que estamos viviendo. Esa disposición final debe de tomarse en cuenta en la planificación del Ministerio de Salud. Atención, atención la directora regional y los provinciales, debe de tomar en cuenta esa disposición final y también intervenir, intervenir los cementerios donde sea necesario. Que haya ahí un personal orientado y calificado a esa parte y evitar así mayor ecosistemas de contaminación. Y es importante, Fulvio, a propósito de que tú hablaste de los cementerios, tenemos un dilema. Primero, el gobernador de la provincia Duarte está aislado, positivo al coronavirus. Pero debería haber una persona inmediatamente en su sustitución. Yo entiendo que el presidente debe estar nombrando inmediatamente a una gente que lo sustituya, como ya se sustituyó a Morissetti y a Garabó, que también es bueno decirle a la denuncia que salió, que no es cierto que a Morissetti lo cancelaron. A Morissetti lo sustituyeron porque no está en su función ni ahora, porque está ingresado a un hospital. ¿Quién va a asumir? Había que poner una agenda en su lugar. No fue que lo cancelaron, es un asunto de necesidad y de emergencia. Pero también, atención, el alcalde de San Francisco de Macorís dio positivo a la prueba de coronavirus. Pero se supone que tenemos una vice síndica que inmediatamente, atención, regidores de San Francisco de Macorís, igual que en Salcedo. Si tenemos un vice síndico, una vice síndica, pues vamos a subirla a que haga las funciones del alcalde, porque no puede ser que tengamos un alcalde que esté recluido en su casa y que en el ayuntamiento no se esté tomando medidas porque el alcalde no está. Porque para eso elegimos a dos. Elegimos a un alcalde y en el caso de a un vicealcalde que en este momento debería ser el alcalde. Así que atención a los regidores de San Francisco de Macorís, ahí tenemos a la doctora, escúchame que se me fue el nombre, Mercedes Osorio, Mercedes Osorio, que debe ser la alcaldesa. No le tranquemos, le juego por igual también en Salcedo, que la alcaldesa dio positivo, debe subir su vicealcalde o su vicealcaldesa en caso de que la mecho allá en Salcedo. O sea, nosotros no podemos esperar a darnos, a después darnos por el pecho de si yo soy culpable cuando usted sabe lo que está pasando y no lo está haciendo. Atención alcalde, atención regidores de San Francisco de Macorís, vamos a colocar en su sustitución, mientras tanto usted se recupera, a la persona que le corresponde constitucionalmente sustituirle. Ese es el llamado que estamos haciendo. Julio, debemos una última pausa. Y en breve regresamos.